hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la buhardia de bm ya saben dentro de los tutoriales de bm informática como siempre mostrándoles páginas curiosas cosas fáciles de hacer en internet y aunque relacionado con la informática pues también con la fotografía a la cultura etc bien hoy vamos a hacer algo que es muy curioso es que es crearnos nuestro propio avatar mediante una página de internet le es muy sencillo simplemente nos va a pedir una foto nuestra a la que nosotros le vamos a poder agregar un efecto tiene bastantes efectos queda muy chulo que lo podemos usar pues como en nuestro foto de perfil de diferentes redes sociales o en el móvil o donde queramos bien vamos a ir a internet y nos vamos a meter a esta página se llama avatar.foto.es y que les dejo el enlace en la descripción del vídeo entonces aquí yo tengo diferentes opciones en las que yo podría coger pues por ejemplo aquí tengo presentaciones divertidas colas efectos efectos de máscara con animación bueno tengo unos cuantos entonces lo que yo haría sería elegir uno el que a mí más me guste vamos a suponer que por ejemplo a mí me gusta este y le digo desde ordenador que quiero subir una foto entonces busco por aquí una foto de las que yo tengo está por ejemplo en la carga y ahora lo que vamos a hacer es que lo va a procesar bien entonces ya vemos como nos ha hecho el efecto simplemente le daría a guardar y compartir y aquí tengo varias opciones descargar dropbox google más interés lo que yo quisiera hacer otro por lo mismo pues cojo por aquí y elijo cualquier otro de los que hay por aquí este este vamos a suponer que me gusta este y lo mismo elijo la foto como ya la tengo cogida pues no tengo que hacer mucho más y él ahora nos haría el efecto entonces ahí vemos que también es un efecto chulo y así con todos los efectos que tengo pues iríamos probando que es una manera muy fácil de hacernos un avatar en pocos pasos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de la guardia de bm si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contestó a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana a todos muy bien a todos muy bien